bueno he recibido el pago del ife del ingreso familiar de emergencia de 10 mil pesos y quería compartirlo con ustedes gracias por estar en el canal si sos nuevo suscríbete darle la campanita y no se olviden de dar like y compartir toda la información que vamos subiendo el canal bueno y como les decía al principio yo he recibido el pago del ingreso familiar de emergencia el bono de 10 mil pesos yo lo cobro a través de cbu esta era la fecha que me correspondía y fue depositado en tiempo y forma así que quería compartirles de mi cuenta de la caja de ahorro para que puedan ver que se hizo efectivo el pago sí bueno vamos a entrar a la aplicación desde mi teléfono la aplicación del banco a la cuenta cargando obviamente el número de documento y una vez estando dentro de la aplicación vamos a poder comprobar en consultas en la parte de saldos ya tenemos diez mil quinientos sesenta y cinco pesos hay un extra saldo de quinientos sesenta y pico que era de de otro pago anterior de otra cosa así que bueno este este es el comprobante de que ha sido depositado incluso ha sido depositado el día veintiocho cuando en realidad debería haber sido depositado el veintinueve por terminación de número de documento así que bueno esto es un poco lo quería lo que quería mostrarles que estén tranquilos aquellos que ya les han confirmado que se lo van a pagar porque se los van a pagar obviamente yo cedí a través de cbu pero bueno aquellas personas que cobran por otro medio estén tranquilos que les va a llegar el mensaje del mail y el código para poder retirar su dinero desde los cajeros automáticos o aquellos que eligieron por correo cuando les toque la fecha vayan a cobrarlo porque va a estar el dinero así que bueno esto es lo que quería compartir con todos ustedes los saludos afectuosamente a todos gracias